¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo, Karina! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Buenísimo! Vamos viendo así todos los pasos que se van siguiendo hasta llegar a lograr más o menos este nivel. Muchísimas gracias. ¡Abajo, Karina! Llega el turno entonces de la próxima. ¡Adelante y muestre qué sabe hacer el daño! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Buenísimo! 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 ¡Wow! ¡Gracias! ¡Vamos, Juanpaula! ¡Vamos, Juanpaula! ¡Vamos, Juanpaula! ¡Vamos, Juanpaula! ¡Vamos, Juanpaula! ¿Atra acá? ¿Con piecitos, vale? ¡Sí! ¡Atrás! ¡Es fácil! ¿Voy acá? ¡Esta misma acá! Y la otra atrás ¿Aca desde fuera la pongo ahí? ¡Penitado! ¡Sí! ¡Qué la vida! ¡Bravo! ¡Buenísimo! Bueno, nos quedamos practicando ¡Me enseñaste luego! Un ratito, ¿eh? Se quedan las profesoras y explicamos ¡Buenísimo, chicas! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Que Firmen! IDMIT a alto que mero ¡Vamos, Juanpa! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete y Remember!